Te damos la bienvenida a Conectando tu Fe, capítulos semanales con invitados y enseñanzas que nos conectarán cada semana con el Evangelio para crecer en nuestra vida espiritual. Conduce el Padre Arturo Guerra. Bienvenidos. Conduce el Padre Arturo. Un espacio para encontrar herramientas que te ayuden a conectar tu vida a tu fe mientras te tomas tu café. Por lo pronto, aquí yo estoy dándole ya los primeros sorbos a una rica taza de agua cristalina. Y si el café no te gusta, no hay problema. Un té, un jugo o un vaso de agua pueden ser la solución. No perdamos más tiempo en introducciones y déjame te presento al invitado especial de este episodio. Se trata de Wilmer Bergel, un ciudadano de Venezuela que ha vivido en México 10 años, de los cuales 4 en Cancún. Actualmente es profesor del Instituto Cumbres Cancún y aquí imparte distintas materias como formación humana, formación católica, aprender a amar, educación, cultura y sociedad, taller de competencias personales, entre otros. En sus tiempos libres, pinta cuadros y es un apasionado del arte renacentista. Déjenme, se los presento, vamos a incluirlo aquí. Wilmer, ¿cómo estás? Buenos días. Hola padre y hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarle. Igualmente, qué gusto tenerte aquí en Conectando Tu Fe. Estamos haciendo una conexión dentro de la ciudad de Cancún desde dos puntos distintos. Uno es el colegio, Cumbres Cancún y el otro es tu casa, ¿verdad? Así es. Wilmer, cuéntanos de ese cuadro que tienes atrás en tu escenario, ¿qué es y quién lo pintó y qué representa? El artista es verdaderamente muy bueno, soy yo, un gran conocedor del arte, ¿no? Bueno, ahorita que ha sido tiempo de pandemia, padre, una de las cosas que uno aprovechó fue de retomar hobbies o de tener un momento también de salud mental y de darle como una visión más amplia a lo que uno hacía. Entonces retomé una afición muy bonita que tenía desde mi adolescencia que era el dibujar. Luego lo pasé a pintar cuadros. Entonces pues me inspiré un poco en los atardeceres de Cancún. Al centro tiene un reloj de madera minimalista que tenía. Entonces integré siete piezas de cuadros separados en un tipo de amanecer donde se pasa de lo que es el nacimiento de la luz y va cubriendo poco a poco lo que son como las tinieblas. Yo lo bauticé Renacimiento porque yo creo que la pandemia nos ha ayudado a renacer en muchos aspectos, de la fe, de la propia vida familiar, personal, emocional, etc. Entonces para mí tiene mucho significado y aparte me da mucha alegría siempre que lo veo recordar que pues cada día es un nuevo amanecer y es el que tienes, ¿no? Entonces como que tiene muchos aspectos para mí así de que son mi personalidad, ¿no? La alegría, el siempre estar como en crecimiento así para hacer felices a los demás. Entonces me gustó mucho y bueno, fue lo único que alcancé a hacer. Por ahí tengo otros, tengo gatitos. Algunas personas me han pedido que les pinta sus perritos. Pero ya con el ciclo escolar ahorita se me ha complicado seguir con otras como creaciones, ¿no? Pero sí, en general es una cuestión que me gusta muchísimo para descansar. Wilmer, cuéntanos qué te vas a tomar mientras platicamos. Mire, Cancún es una ciudad hermosa. Yo soy apasionado del Renacimiento como en mitad de la Capilla Sixtina ahorita que hubo. Me preparé un café, latte, macchiato que me encanta. Así, entonces, pues, aquí esto es estar conectado, mire, con la fe. Y pues bueno, es como una taza inspirada ahí en el juicio final justamente que siempre la tengo. Entonces, padre, pues, nuestro primer sorbo, si le parece. Qué maravilla, Wilmer. Amigo, amiga que nos escuchas, ya conoces un poquito a Wilmer. Así que estamos listos para despegar. ¿Cómo es que todos los siglos han tenido maestros y alumnos? Con esta pregunta grande abriremos tema y nos haremos también preguntas pequeñitas como ¿La relación entre alumno y maestro se construye con paciencia o se da automáticamente? ¿Quién aprende más en la escuela, el alumno o el profesor? ¿Por qué la educación es apasionante? ¿Vale la pena seguir siendo profesor? ¿Qué valoran los alumnos de un profesor? ¿Podrá la tecnología algún día hacer innecesaria la labor de los maestros? ¿Qué han aprendido los profesores en esta pandemia? ¿Por qué en los evangelios vemos con frecuencia a personas que cuando se dirigen a Jesús le dicen ¿Qué puede aprender un profesor de Jesús Rabí y qué se aprende de Dios y de la vida en una escuela? Pues estas son las preguntas que vamos a poner sobre la mesa y por eso tenemos a este gran profesor un profesor ya de muchos años de mucho rodaje que nos podrá ayudar hablándonos desde su experiencia pues Wilmer empecemos de una vez que tenemos poco tiempo empecemos por esa parte de por qué la educación es apasionante desde tu punto de vista La educación para mí es apasionante porque te inspira a darte cuenta de que pues cada día tienes un sentido para vivir y cuando lo compartes es mucho más bonito siempre el alumno tiene necesidad de tener algo nuevo para poder desarrollarse y eso yo lo veo cada clase entonces para mí es apasionante porque a veces lo comparo un poco con el deporte siempre uso mis metáforas con los alumnos del deporte un entrenador es clave para un equipo para darle solidez, forma, llegar a un objetivo, etc. y no juega en la cancha, sin embargo está el educador muchas veces en la vida del alumno dirige, encausa, hace que abra ojos, descubre nuevos horizontes y sin embargo no es el que está manejando la vida del alumno ahí está la libertad de cada quien pero ese acompañar, una de las cosas que esta pandemia me ha dejado es que para mí la educación se convirtió en el arte del acompañamiento 100% y ahorita en digital muchísimo más entonces yo creo que cuando te apasiona algo es así como en el estadio la afición lo siente y grita y vibra y luego lo celebra si gana incluso si pierden lo celebran muchas veces la educación cuando te apasiona también tiene ese objetivo de que tiene un objetivo de crecimiento y a veces tú no eres el protagonista a veces tú como profesor acompañas y el protagonista es el niño cuando logra tomar el volante de sus propias decisiones de su propio conocimiento y ves que son maravillosos los resultados que dan eso a mí me apasiona muchísimo es un acompañamiento que no se detiene lleva su parte de calzance obviamente ahorita que es la época virtual una de la mañana y te llega una lucha y profe me realizas la tarea, etc. y cuando tú estás apasionado y gustas lo que haces quizás no le respondas en el momento pero ahí desarrollas virtudes te das cuenta de que bueno la respuesta de él aunque sea tarde ya fue de por ti una muestra de que está creciendo eso es maravilloso yo creo que eso es muy apasionante y por eso nunca va a pasar de moda la educación completamente de acuerdo Wilmer cuéntanos de tus años aquí en México ¿qué es lo que te gusta de México? ¿qué has aprendido de los mexicanos? ¿por qué sigues aquí en este país tan bonito? Sí, no hombre, México padre yo me siento muy mexicano de hecho las personas cuando me conocen casi nunca piensan que soy venezolano tan solo que hable con otros que son compatriotas y se me pega por momentos el acento pero de ordinario pues incluso el mismo modo de hablar mis expresiones, mis aficiones son muy mexicanas ya, ¿no? el ser latinos, el venezolano y el mexicano somos muy hermanos en cuestiones culturales obviamente pues tener una misma raíz fundacional o sea por la parte cultural de los españoles y luego como todas nuestras culturas ancestrales que eran muy parecidas pues nos dan un toque ya de familiaridad pero estar aquí en la sociedad es bien bonito yo me siento como en casa cada día ¿por qué me quedé en México? porque pues estoy en casa, ¿no? es un país que me vio crecer desde 16 años llegué aquí a México y desde entonces ha sido pues una aventura de permanencia o sea me siento súper feliz la gente es muy sencilla he conocido muchas ciudades del país más o menos 22 me ha tocado estar y en esa ciudad que tú estás nuevo te sientes como que ah pues tengo la frescura de donde he estado siempre, ¿no? no es una extrañeza entonces yo me siento muy feliz en México que me gusta todo, o sea me encanta la comida aparte me encanta cocinar entonces pues todo lo que es la sazón en cada lugar es muy variado la gente es súper alegre la cultura cuando no ves tú ves las piezas hechas por artesanos mexicanos es hermoso yo soy también un poco aficionado de colecciones también tazas de talavera eso no lo dije etcétera y cosas de ese estilo o ver bordados hechos por mujeres no sé de Huasteca o de Chiapas o de diferentes ciudades, ¿no? eso es increíble la verdad que México es así un tesoro ni siquiera es chiquito, es grandote entonces me encanta de hecho, pues bueno quien quita en unos años pues ya logro nacionalizarme también por acá eso Wilmen déjame ponerle pausa a esta conversación tan interesante que estamos teniendo porque es momento de dar lugar a nuestra capsulita intermedia en el que tratamos de conectar el mundo de la música con nuestra fe vamos a la cápsula hola, ¿cómo están? soy Roberto con la cláusula musical del día de hoy y hoy vamos a escuchar una canción de Darren Criss llamada Foolish Think escuchemos esta parte del coro de la canción hace una muy fuerte referencia al pasaje bíblico donde Cristo se le aparece a San Pablo y lo tiras de su caballo el Señor puede aparecerte de esta forma en tu vida de manera repentina tirándote de tu caballo y pidiendo que dejes todo atrás y le sigas para algunos podrá parecer una locura dejar atrás las riquezas los privilegios los placeres mundanos para seguir al Señor pero recuerda que Cristo es solamente para los locos enamorados seguramente te criticarán y probablemente se burden de ti pero no tengas miedo de seguir al Señor pues ya le ha prometido que bienaventurados serán cuando los insulten y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes falsamente por causa mía regocíjense y alegrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio pues muchas gracias Roberto que tú desde allá desde Metepec te conectas episodio tras episodio para llevar a cabo esta capsulita Wilmer hablemos de la relación que se va estableciendo entre un maestro y un alumno ¿cómo se va construyendo digamos desde el momento en que recibes un grupo nuevo de alumnos que esto pues sucede o cada año o cada semestre ¿cómo se va tejiendo esa relación? ¿es algo que se da por descontado es automática o es algo que se tiene que trabajar es una artesanía muy fina de minuto a minuto día tras día clase tras clase ¿cómo se construye esa relación? para mí ha sido súper fundamental como maestro como tener algunas virtudes como muy claras una es oídos abiertos el saber escuchar y luego la escucha siempre de la mano del respeto o sea en mi primer lugar muchas veces el escuchar a veces puedes escuchar cada cosa y cuando tú respetas que la otra persona que está frente a ti quizás lo que expresa es porque pues las dudas no son malas las dudas pues son para crecimiento entonces cuando das ese paso del crecimiento y luego logras aportar algo para que la otra persona logre resolver su mundo interior o lo que sea pues está muy bonito porque eso ya da el siguiente paso después de escuchar genera la confianza y para mí ha sido súper básico con mis alumnos tener confianza que no se convierte en una camaradería o en así en un exceso de confianza de que pues simplemente no existe una relación de casi casi que yo estoy de ti tomando algunas cuestiones de conocimiento por tu experiencia sino que es una confianza que se basa mucho en este tipo como de amistad entonces como que después de la confianza viene casi naturalmente como en el salón de clases inician siendo compañeros y terminan siendo amigos los niños pues uno como profesor también llega a tener ese grado de amistad obviamente es una amistad en un nivel diferente somos adultos casi siempre los alumnos son adolescentes o son niños y uno mantiene pues obviamente toda la parte de la atención como adulto a mí me gusta mucho siempre pensar que son como mis hermanos menores que son como sobrinos que son como casi parte de mi familia porque si los niños lo dicen pero a veces paso más tiempo con usted que con mis papás pues cuando ellos se toman ese aspecto familiar pienso que tiene que ser recíproco yo también pues siento como que uno entra en el corazón de muchísimas familias entonces esos son pasos hay a veces alumnos sobre todo en la adolescencia que suelen ser un poquito más ariscos ¿no? como que tienen este toque un poquito más de no tanta confianza las inseguridades en la apertura pues complicada pero cuando se logra dar el aspecto de escuchar como que ya abre muchas puertas para dar los siguientes pasos de confianza e incluso llegar a una amistad entonces la relación alumno-estudiante se convierte en una relación de persona a otra persona que se siente querida entonces yo creo que eso es bien bonito porque pues en el fondo a veces es lo que le digo a los de prepa hablamos de dignidad humana y es súper difícil ese término hoy en día pero todo el mundo lo usa ¿no? para defenderlo pero muchas veces la dignidad humana consiste en eso en atender al que tienes al frente como lo que es una persona igual que tú y en ese proceso pues ya lo vas queriendo lo vas aceptando y pues ya se crea el lazo personal único digo tengo mascotas y me encantan ¿no? pero pues nunca hay un lazo personal ¿no? o sea nunca existe esa reciclacidad con el ser humano sí y pues eso es lo que nos hace súper especiales entonces a mí me gusta muchísimo eso con mis alumnos lo resumo así son esos pasos escucho y ya luego llevan otras virtudes ¿no? la paciencia también la exigencia pero bueno eso ya como que viene mucho después ¿no? pero es un poco mi experiencia padre Muy bien Wilmer en tu experiencia aquí en esta escuela católica te toca impartir la materia de formación católica donde tratas de pues tal cual enseñar nuestra fe nuestra doctrina católica las verdades básicas del catecismo ¿cómo te va? ¿cómo te va en esas clases? ¿cómo ves a los alumnos en ese proceso de asimilación y de identificación con las verdades de nuestra fe con nuestra fe? padre hoy en día es un reto especial a veces corremos un poco como el peligro de decir no es que antes era más fácil ahorita es más difícil no cada época tiene su complejidad y su facilidad ¿no? hay que ser muy realistas pero hoy en día el reto es que estamos como ahorita frente a la tecnología donde todo es inmediato todo es veloz todo es muy tangible nos volvemos seres empíricos por naturaleza ¿no? entonces la fe obviamente tiene una dimensión de cosas invisibles de cosas que no vemos que no podemos tocar no es como que le envió un whatsapp a Dios y me respondió no es como que hago un like con él y la oración funciona pero uno basándose de toda esta experiencia que ellos están teniendo tan práctica pues me ha tocado que el reto se convierta como en un proceso de cercanía bien bonito no todos son creyentes al 100% por la misma situación actual porque muchas veces la tecnología como que limita la apertura de la fe que a veces la fe tiene una parte como de cerrar los ojos y confiar ¿no? hoy en día el muchacho puede tener como cierta angustia ¿no? de cerrar los ojos y confiar en algo ¿no? tenemos demasiadas autonomías por todo lo que nos vende el mundo y eso está bien entonces en base a eso muchas veces pues doy el primer paso para acercarlos al ámbito del fe y pienso que las experiencias son bonitas ¿no? cuando tú ves que les pides en redes sociales publicar algo o profundizamos un tema o muchas veces les he pedido dirita en la pandemia que ellos me expongan y que yo soy el alumno y ellos son como profesores después de preparar o realizan una actividad como estos juegos de cajú con el tema que vimos pues uno ve que la creatividad de toda esa tecnología va metiendo raíces ¿no? en el fondo y luego escuchar un mensaje de gracias profesores es bonito conservar los valores o incluso cuando alguien se equivoca y tú le animas y lo reconoce pues te dice bueno esas son cosas que se valoran muchísimo en el ámbito también de la fe porque en el fondo es lo que hace Dios con nosotros es súper misericordioso nosotros nos equivocamos la arraigamos estamos ahí o también hacemos cosas maravillosas y Él siempre te lo reconoce ¿no? siempre te acompaña entonces pues ahí es donde uno une súper fácil la fe con incluso con mi profesión como profesor ¿no? porque Dios es el primer maestro que nos acompaña siempre ¿no? entonces pues tú como educador intentas replicar un poquito eso tiene sus retos obviamente porque como digo no es fácil hoy en día a los niños les cuesta muchísimo el aspecto de aprendizaje por ejemplo en mi época o no sé si en la suya padre pues memorizaba muchas cosas ¿no? todas las oraciones de memoria y la educación era como un paralelo a la memoria del alumno ¿no? hoy en día pues hemos evolucionado en este aspecto de que la comprensión y más de la fe sale del corazón y el corazón va siempre iluminado del cerebro un poquito ¿no? entonces cuando tú aterrizas a cosas concretas y hay esa reflexión pues es un hecho ahora es bien bonito entre las materias que das también das una que se llama educación cultura y sociedad donde entiendo que sobre todo te centras en lo que son las etimologías grecolatinas ¿cuál es tu experiencia en esta materia que así dicha etimologías grecolatinas puede parecer como a edad media y como que para qué o para qué sirve en pleno siglo XXI? padre efectivamente es lo mismo que todos los alumnos piensan pero aquí en el colegio es muy bonito porque en segundo de prepa ellos entrevistan a algunos profesores de áreas el colegio tiene cuatro áreas y una de esas áreas es humanidades o le llaman área 4 ¿no? entonces ellos nos entrevistan y nos preguntan profe ¿y tú qué materia das? ¿y por qué es importante? ¿y de qué nos va a servir si yo quiero estar en esta área? ahí me ayudó mucho a abrir los ojos gracias a las entrevistas de los alumnos y mi clase se convirtió en una clase de cultura a nivel de hacer personas cultas partiendo del aspecto humanístico de las etimologías grecolatinas entonces hemos visto muchísimos temas ellos ya saben de dónde provienen sus apellidos ya saben leer quizás alguna frase en griego famosa y pueden por lo menos leerla y luego buscar la palabra y dice ¡ay! en español se dice en otros idiomas el relacionar muchos aspectos de la cultura antigua que es nuestra base yo les decía siempre ustedes sean como beneficio el ser hombres cultos quizás la memoria en seis meses les va a fallar y no se acuerdan una palabra pero cuando tú ya tienes el interés y después decir a ver déjame y reviso o sabes dónde localizarlo y lo compartes eleva mucho tu nivel de cultura entonces he procurado aterrizar las clases en aspectos de la vida vimos desde el nacimiento de las etimologías aquí en Latinoamérica con nuestras culturas prehispánicas luego fuimos a Europa que son las más conocidas el origen del idioma el origen de una palabra el origen de los idiomas que ellos hablan como inglés francés italiano entonces cuando vas como armando toda una red de conocimiento me encantó porque muchos de los mensajes de los alumnos de terceros de prepa que me enviaron personalmente casi todos iban por el aspecto de los que estuvieron en etimologías que les encantó la clase que nunca se habían divertido tanto hicimos grafitis en griego escogían una frase como soy artista me gusta ponerlos a ellos a que fueran también un poco artistas entonces bueno vamos a hacer escogí una frase que te gusta en griego y tú la vas a grafitear como si fueras un artista e hicimos un blog etcétera entonces hubo muchísimas oportunidades de crecer entonces creo que también eso es parte de la enseñanza lo que puede parecer incluso medio aburrido medio evo antiguo pues el maestro debería tener esta capacidad de actualizarlo de hacer que el alumno también vea que si es importante para uno como maestro pues bueno como algo para que el otro se dé cuenta que también le va a ayudar en su vida y luego les ayuda en ortografía amplían mucho su lenguaje etcétera los hacen muy curiosos en buen sentido de la palabra padre super bien amigo amiga que nos escuchas estamos aquí en conectando tu fe sigue con nosotros te invitamos a registrar tus datos en nuestra aplicación para que disfrutes de manera gratuita de todos nuestros contenidos te invitamos a que continúes con nosotros muy bien muy bien profe Wilmer estamos tratando de dar respuesta a esta pregunta grande de cómo y por qué todos los siglos han tenido esa ese tipo de relación de profesores maestros y alumnos pero vayamos al evangelio donde vemos con frecuencia que algunas personas que se acercan a Jesús empiezan llamándole así maestro no rabí en la lengua original de aquellos de aquellos tiempos qué te dice qué te dice a ti como seguidor de Jesús como creyente como profesor de formación católica que pues tengas a este rabí llamado Jesús de Nazaret híjole padre eso es complicado porque luego hay otra parte del evangelio que Jesús dice no dejes que nadie te llame maestro ¿no? dices ¿cómo le hago? ¿no? pero fíjese que es bien bonito porque en esta última semana sobre todo con los de prepa abarcamos temas sociales de la iglesia a veces piensan que la iglesia no se puede meter en temas sociales ¿no? y hago esta introducción porque a veces es el pensamiento que hoy se vende y yo les decía a los muchachos no vamos a ver el aspecto del trabajo como lo ve la iglesia y hay un aspecto que está dentro de la materia que yo les decía bueno vamos a ver si Jesús trabajó o no trabajó y vimos que Jesús fue maestro Jesús fue enfermero Jesús fue paramédico fue carpintero fue pescador fue cocinero y llegamos a la conclusión y dijimos Jesús fue tan polipacético que nos demuestra de que todos los seres humanos en lo que hagan pueden verse reflejados en el Señor o sea por eso se hizo hombre ¿no? para no quedarnos como en una idea casi como la filosofía de los griegos ¿no? que a veces era un punto ideal ¿no? así tipo Platón sino que Jesús nos aterrizó todo entonces a mí me da muchísima tranquilidad porque si Jesús en la tierra luchó con doce cabezaduras ¿no? incluso uno reprobó ¿no? y se fue un extraordinario y no lo pasó ¿no? pues mire qué padre que con tus alumnos teniendo más de no sé 450 niños de diversas edades familias situaciones y poder darles algo pues es el acompañamiento yo creo que renuevo mi experiencia de cuarentena para mí la educación se convirtió en el arte del acompañamiento y por eso como cristiano cuando veo a Jesús y escucho el evangelio pues lo más bonito es irlo aplicando ¿no? a veces uno puede tener una faceta como maestro pero para mi mamá pues yo no soy el maestro Wilmer yo soy su hijo ¿no? o para con los que juego fútbol no soy el maestro Wilmer sino que soy el compañero de fútbol eso esa experiencia personal pues como que intento transmitirla a los niños que también vean a Jesús no como Jesús es solamente el de la iglesia y ya ¿no? sino que Jesús también está porque es el que cuida a tus papás tienen la bendición de la salud etcétera entonces ver a Jesús desde muchas facetas lo integras a tu propia vida entonces esa que es mi experiencia creo que la intento compartir y pues ahí se va logrando un poquito ¿no? de que la fecha aterriza entonces Jesús ya no se hace como tan lejano ¿no? como que el maestro de hace dos mil años y pues ni hablamos su idioma ¿no? no pues Jesús como vimos ha hecho más cosas y esta última semana reflexionando con los muchachos me encantó porque muchos tomaron este tema a consideración cuando tenemos la reflexión es que sí el trabajo es muy digno e incluso Jesús trabajó o sea siendo Dios y con todo su poder y habiendo tronado los dedos ¿no? haber tenido todo y tal pues él hizo como nosotros ¿no? el tener que madrugar el que trabajar el que sudar el que leer entonces pues eso pues me relaciona mucho con tu vida esa parte humana para la vida super bien super bien profe entre la labor de ser maestro hay quien también da otras materias como más científicas o más más por el lado técnico mi pregunta sería la un profesor independientemente de la materia que dé su fe su relación personal con Dios ¿le puede ayudar a ser mejor maestro o realmente es algo irrelevante esto? Padre esta pregunta para mí se ha convertido como en algo muy bonito en este colegio porque soy súper amigo de los profesores de la parte científica de la Miss de Biología y del profesor de Física por ejemplo son jóvenes igual que yo entramos juntos al colegio y muchas veces en los Whatsapps que nos mandamos y todos siempre me mandan los memes de que el profesor de Biología peleándose con el de religión etcétera y nos volvimos nada que ver al contrario nos ayudamos en clases a veces ellos toman sistemas científicos y como que ponen ese aspecto de que bueno incluso toda la ciencia no llega a abarcar una definición sobre Dios etcétera cualquier ser humano que se sienta acompañado como persona ya sea profesor de ciencias o de religión o incluso profesor de deportes o de arte lo que sea pienso que se enriquece mucho obviamente con su dimensión espiritual padre porque cuando nosotros descuidamos quizás una parte de la casa se va ensuciando y luego cuando la vas a limpiar pues te requiere más esfuerzo o incluso tienes que pedir a alguien que venga profesional y te ayude a quitar la humedad o no sé también pasa así con cualquier persona el profesor incluso de otra materia que no tenga que ver con religión directamente si no descuida su parte espiritual como que esa parte humana su dimensión de valores pero valores iluminados desde lo que llamamos fe pues tiene muchas partes de su personalidad pues cubiertas entonces puede estar enseñando matemáticas pero si ves a alguien que está haciendo trampas eso a veces que veo con la compañera que da matemáticas en el cole dices que no me importa que apretan el método quiero formar personas y digo claro es que esto es bonito entonces la docencia supera el horizonte de la materia porque se convierte en algo personal entonces como tú estás atendiendo a otros seres humanos que también quieren que sean brillantes como tú bueno quizás no brillantes porque seas guau pero sí por lo menos en el conocimiento de la fe pues eso enriquece muchísimo sin duda nunca se pelea no es peleado Wilmer puede haber personas vamos a llamarlas devotas extremas de la tecnología que pueden estar convencidas de que llegará un momento en que la tecnología suplirá totalmente lo que hacen los maestros en las aulas porque todo va a ser suplido por máquinas increíblemente maravillosas y tecnologías interactivas tremendas que ya un profesor no va a ser necesario más bien una especie como de técnico que maneje las máquinas y que estén dispuestas a su momento adecuado tú qué opinas de esta visión futurista es simpático porque pues ni siquiera es algo nuevo hay escritores desde inicio del siglo pasado que ya tenían sus obras que escribían un poco sobre esto de imaginar un mundo donde todo fuera tecnología y el ser humano pasara casi debajo de la tecnología a ser sumiso yo creo que el éxito de la educación no está ni siquiera en el uso de los recursos en que el profesor tenga una memoria increíble de que hable todos los idiomas sino el aspecto personal así de sencillo nunca va a perder el éxito una educación personal una educación de que la experiencia del otro se te transmite por más tecnología que uses qué es lo que tiene que hacer la educación integrar integrar todo eso que es un beneficio en su propio proceso de acompañamiento de las personas pero nunca el ser humano va a ser reemplazable padre podríamos tener toda la tecnología del mundo pero el ser humano jamás va a lograr ser reemplazado porque ni la inteligencia artificial mal llamada así va a lograr nunca poder dar un aspecto de un valor personal de un acompañamiento sincero de una amistad real porque el ser humano pues está hecho al fin de cuentas para amar para sentirse amado para amar a otro y la educación en el fondo en este como arte de acompañamiento pues tiene una base muy fuerte en el amor entonces yo creo que más que pensar porque también todo lo que es novedoso como que encandila o sea llama la atención el último aparato de moda y todo el mundo quiere cambiarlo la última novedad bueno ahorita que fue la novedad del internet pues todos quieren cambiarlo pero pues es como que nos acostumbráramos a alimentarnos solamente de medicinas que nos conectáramos una máquina que nos haga sacar músculo pues vivir conectados de alguna manera ya no sería vivir sería estar manipulados sería estar dominados por algo que no nos hace desarrollarnos entonces la educación es lo mismo es una analogía muy sencilla de crecimiento y que una persona siempre va a necesitar a otra persona obviamente si hay alguien en la NASA y tiene que estar conectado y pasa mucho tiempo pues obviamente está utilizando la tecnología a su favor son excepciones pero en la gran mayoría y eso que el aspecto personal es súper necesario imagínate a alguien triste pues por más que tu computadora te consuele con una canción pues nunca vas a tener el calor humano de alguien que te acompañe que te consuela o que solo te escucha así es pues profe Wilmer el tiempo es el tiempo con cuánta claridad nos respondes esta última pregunta que bien puede ser una conclusión de que la labor de un maestro es irreemplazable y lo será muchas gracias Wilmer por estar aquí presente conectando tu fe y como conclusión final amigo que nos escuchas un pedacito del capítulo 3 del Evangelio de San Juan que son unas palabras que Nicodemo le dijo a Jesús Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él es así como el capítulo de hoy cómo es que todos los siglos han tenido maestros y alumnos llega a su fin si te ayudó te invito al siguiente muchas gracias por tu tiempo soy el padre Arturo y seguiremos primero Dios conectando tu fe cuánto cambiaríamos el mundo si día a día viviéramos mejor nuestra fe que el Señor a todos nos bendiga muchas gracias profe Wilmer muchas gracias a usted te esperamos cada semana en conectando tu fe con el padre Arturo Guerra quien nos presenta interesantes temas para dar respuesta desde el Evangelio a las inquietudes sobre nuestra fe católica te esperamos en una próxima emisión a la próxima emisión a la próxima emisión